Los abogados de los imputados, los tres, solicitaron al tribunal, el tribunal le concedió el hecho de que no se le había notificado alguna de las pruebas. Sin embargo, si hubieran tenido un interés en conocer realmente la audiencia, se trata de videos. Y esos videos perfectamente se pudieron haber reproducidos en la audiencia de manera perfecta, sin ningún tipo de inconveniente. Estamos listos a conocer el proceso preliminar y estamos absolutamente convencidos que los tres imputados serán enviados a un juicio de fondo, donde se establecerá el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos, porque justicia se trata de eso, de darle a cada cual lo que le toque, entonces eso lo vamos a determinar en un juicio de fondo, por eso estamos interesados en el fondo del proceso. No solo buscamos justicia para Omar, sino salvaguardar a la romana y a la sociedad de que estas personas que generan daño cada vez que están en la calle, no pongan en riesgo a ustedes, a su familia y a los demás y a las demás personas. En ese sentido, nosotros permanecemos firmes hasta las últimas consecuencias. En otro aspecto, desde el punto de vista técnico ya lo plantean nuestros abogados, la parte saben que tienen el agua al cuello y como tienen el agua al cuello, ahora están reculando.